Música Continuamos aquí en Moana Diario, hoy viernes 12 de noviembre, encarando esta recta final de nuestro espacio 12 de la mañana con 44 minutos para aquellos que nos siguen en la radio y también en la tele, Alba Que sí, que sí, que yo no te lo voy a discutir más porque yo antes le decía que lo de decir la hora era demasiado radiofónico que la tele no se llevaba Yo salí de ahí, yo salí de ahí, ese es el problema Oye, vamos a continuar adelante, antes de la pausa decíamos, Alba, que vamos a hablar de una profesión del presente de gente que se dedica a creadores, son denominados así, creadores de contenido Exacto En distintas redes sociales, pero concretamente, sobre todo en YouTube ¿Qué es donde nacía esto? Es verdad que esto ha alcanzado ahora ya una variante diversa pero fue en YouTube en donde todos estos creadores de contenido pues han alcanzado una notoriedad en algunos casos en los últimos tiempos bastante significativa Y la persona que vamos a saludar, pero antes de hacerlo, es el YouTube con más seguidores, ya no solamente de Mogan, que eso está seguro, sino uno de los que más seguidores tiene en toda Canarias Sí, en segundo o tercer lugar nos estaba comentando justo antes de arrancar, vamos a hablar con FixFive FixFive, pero antes de saludarlo vamos a ver algunos de sus últimos vídeos Claro, para conocerlo un poquito mejor, ¿no? Para entrar, por si hay alguien todavía que no lo conoce Vamos a ver en qué consisten sus vídeos Y hoy chicos, venimos con otro reto, me cago en la ley que lo era Venimos haciendo el reto famoso que todo el mundo está haciendo y queríamos probarlo A ver qué tal se nos da, a ver qué tal lo pasamos, seguramente que mal, a ver si nos le parten la cara Y es el famoso reto del calamar, el juego del calamar Así que hoy vamos a hacer los dos retos, a ver quién es el mejor, mi hermana Oyo y los castigos Y vamos a ver quién es el mejor Espero no llame el castigo, que el castigo ya sabe cuál es, que es este Así que cada vez que pierda cada uno, uno que se lleva Así que chicos, espero que os guste el vídeo, si es así darle un buen like, suscribiros y vamos con el reto Chicos, vamos con el vídeo, pero antes quiero recordar que tengo un canal nuevo, NFT Live, ¿vale? Es de juegos NFT que ganan dinero jugando y hay un sorteo activo para todos los que van a suscribirse Lo tenéis abajo en la descripción y os lo dejo también en lo que viene diciendo en los comentarios Un comentario fijado, ¿vale? El primer link de la descripción y en los comentarios fijados tenéis el canal Pues esto es alguno de los vídeos que tiene... Una pista rápida, pero ahora es cuando vamos a conocer todo el trabajo que hay detrás de ese canal Y vamos a conocerle a él, por supuesto, a FixFive, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un placer, muchísimas gracias Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Andoni Sí, Andoni, sí Para aquellos que dicen, oye, ¿y a quién me están nombrando este? ¿no? A que la gente del municipio te conozca por tu nombre Pero bueno, casi que te conocen más por Vify que por Andoni ahora mismo O bueno, ahí está, ¿no? La verdad es que sí, más o menos Ahí está Más de un millón de personas porque son los seguidores que tienes, ¿no? Exacto, más de un millón y medio ya Cuéntanos cómo, bueno, lo primero Cómo arranca todo esto Exacto, cómo arranca todo esto Antes de llegar a ese millón y medio de seguidores Vale, a ver, la historia de cómo arranca esto A Ale, que lo conozco Yo tuve unos problemas con la sinospinalidad, la fístula, ¿no? Pues yo no conocía nada de YouTube, nada de Internet No me movía nada por eso Y a través de unas operaciones que lo pasé mal y demás Pues me compré mi primer ordenador Ya que tenía que estar en cama Pues ahí conocí a YouTube y empecé a ver el mundo gaming Y a todo ese tema Y me gustó, conocí a gente de YouTube Empecé a subir mis vídeos Y estuve como un año y poco subiendo mis vídeos de un juego de dinosaurios Y conseguí unos 7.000 suscriptores, más o menos En un año, año y poco, entre 7.000, 10.000 suscriptores Hasta que decidí irme de la isla Y irme con mis amigos a intentar darlo todo por el mundo este de YouTube Y en menos de un año llegué al millón de suscriptores Y pude vivir del contenido online de YouTube Esto ocurría hace 6 años Sí, hace unos 6, 7 añitos ya O sea, que casi que, podríamos decir, de casualidad, ¿no? Un día empiezas a ver... No sé si ya eras seguidor de alguien ¿Te fijabas en alguien en ese comienzo? No, en nadie O sea, es que no veía YouTube Yo no consumía y por un problema de salud Eso surgió por la necesidad, al final, que tenías tú de entretenimiento en ese momento Exacto De que te viste que tenías que estar en cama Y la herramienta que utilizabas en ese momento para entretenerte era YouTube Y de ahí surgió Exacto, de ahí fue Lo vi, me gustó, me enganché y digo, ¿por qué no? Vamos a probarlo ¿Y cómo ha sido la evolución? La verdad es que me costó Porque yo era un chico que no me podía sacar ni fotos Yo era muy, muy pregonzoso Yo empecé sin cámara en los vídeos Hasta que di el paso adelante Y la verdad es que al principio muy cortado Me costaba mucho, mucho tiempo Pero ya llega un punto que uno se acostumbra Cualquiera lo diría Porque ahora te vemos y yo lo menos que pienso es que eres una persona vergonzosa Pues sí, sí, la verdad es que ahora mismo he cambiado bastante eso ya Sí, yo claro Al final entonces esta profesión te ha hecho un poco también transformar tu personalidad Sí, mucho, la verdad es que mucho O sea, persona más extrovertida, más sociable Antes era más tímido, hablaba menos con la gente Me daba vergüenza ¿Qué trabajo hay detrás de todos estos vídeos? A ver, la cosa, trabajo que no se ve Está claro que es el pensar la idea El grabarlo, bueno, grabarlo se ve Y el editarlo O sea, la verdad es que parece que es fácil Pero en un vídeo te puedes pegar tus 4 o 5 horitas Para prepararlo todo, planificarlo Y si sale bien Y otra cosa, Andoli El comienzo, ¿cómo es la evolución en sí en el contenido? Porque hablabas de videojuegos Pero ahora hemos visto que son, bueno, ocio, ¿no? Es al final entretenimiento, podríamos decir, ¿no? Exacto, yo empecé como gamer, como videojuego Y según la necesidad del público Al final es oferta y demanda, ¿no? Eso manda en todos los sitios Y es en plan de se llevaba mucho el gaming Muchos videojuegos Empecé por ese lado Hasta que el lifestyle, los videojuegos Es lo que estaba ya más de moda Y más se veía Y era algo diferente Que a mí me gustaba más Porque era más salir Porque yo me he pegado muchas horas en el ordenador sentado Y era salir, pasarlo bien Pues al final esos vídeos Yo creo que la clave es divertirse Si tú te diviertes haciendo el vídeo El que te ve, el espectador se divierte Lo transmite Pues yo es que lo que veis Es que las risas son reales Me río, lo paso bien Y al final yo creo que es la clave O sea, pasarlo bien grabando Y es lo que... ¿Por qué FIFA? Si digo la verdad Yo me llamaba Filipinas 5 Y lo puse en un buscador Generador de nombres Puse Filipinas 5 y me salió FIFA Y se quedó así Y ya está Esa es la razón Sí, tal cual Me llama mucho la atención El concepto ese que dice Yo lo primero que busco Divertirme yo Para poder transmitir diversión Y lograr entretener Y es algo que habrás aprendido Sin lugar a dudas Cuando te fuiste a Galicia Con todos esos amigos Alquilaron esa nave Y ahí empezaban a generar Contenido ¿Qué tal fue esa experiencia? A ver, la verdad es que Primero que era inolvidable Inolvidable Fue increíble La verdad es que lo pasé muy bien En esa etapa En plan de la nave industrial De cómo empezó Y fue la evolución Porque ten en cuenta Que yo empecé En mi cama acostado Sin poder moverme A llegar a la nave Donde teníamos cancha de fútbol Bueno, un montón de cositas Y fue increíble La evolución fue dura Fue bastantes horas Yo me... Aunque no lo parezca O sea, nosotros teníamos Éramos un grupo Habíamos que grabar Para todos los grupos Para todos los canales Y nos pegábamos tranquilamente Nueve, diez vídeos diarios Después hay que editarlos Después cuando nos hacíamos Directos en otras plataformas Eran muchas horas Pero después Uno ve el resultado Y merece la pena No, di algo No, es que yo me lo estoy imaginando En mi cabeza Como una especie de gran hermano allí ¿No? De que al final Pasaban muchísimas horas juntos Grabándose Generando contenido Y todo el trabajo Me imagino que eso Al final acabaría también En muchísimas discusiones Al final Al final se forma un vínculo De amistad No sé si le dan a ustedes Muchas vueltas Que entiendo que sí Muchas veces ¿No? En la idea de vídeo Que grabo Que no grabo Para intentar captar Al máximo número De espectadores Es posible ¿Hay alguna clave? ¿Hay alguna cuestión Que ustedes digan Bueno, si vas por aquí Hay más gente que te sigue Si vas por allí Menos Claro, la clave al final Es como todo estudio De marketing ¿No? De oferta y demanda O sea, tú ves Qué público Es el que más Ves cada palo Cada sector del contenido Ves el de entendimiento Blog El de broma El de gaming Y tú eliges al final Qué más te adaptes tú Y el que más Metadores tienes Pero yo creo Que la clave Es la constancia El pasarlo bien Hacer que la gente Lo pase bien Porque si es verdad Que he tenido ocasiones Y he tenido Lo que he dicho Haciendo experiencias Con gente Que lo pasa mal Por enfermedades Y demás Y que te digan Que tus vídeos Les hace reírse Durante 10 minutos O les hace olvidarse De su problema Durante 10 minutos Pues al final Creo que si logras eso Haces que más gente Te vea Porque al final Es como una distracción Como algo feliz Para ellos ¿Cuál es su target? ¿Cuál es tu público? Mi público Mira que yo tengo Un contenido infantil Se puede decir Valgante infantil Pero me sorprende Que mi gran público Es de 20 a 28 años No sé por qué Pero de 20 a 28 años Cuando más me Es la media edad Porque si Ahora que hablamos De público Y hablamos de contenido Aquellos que tienen Contenido infantil Eso lo petan O sea Eso es quizás Ahora mismo Los canales No sé si a nivel mundial Más seguido Hay algunos niños Aquí en España Que son Vamos ahora mismo La verdad es que Lo que vienen Cierto de los niños Es el mayor cliente Se puede decir De YouTube Y es el mayor Porque ten en cuenta Que cada vez hay más Cada vez hay más Y más Y no todo el mundo Conoce YouTube O no todo el mundo Tiene acceso a YouTube Y cuando todo el mundo Llega a tener acceso Eso puede ser increíble Lo que va a evolucionar Y a crecer Es cierto que también Te dedicas a una profesión Bastante criticada En los últimos tiempos Porque precisamente Quizás no se conoce El trabajo que hay detrás ¿Tú te has sentido criticado En bastantes ocasiones? O te preguntan ¿A qué te dedicas? Sí, sí A mí me han dicho En plan de Ese trabajo es una mierda O regalan el dinero Y yo siempre lo que digo Hazlo tú O sea Te grabo O sea Ponte ahí Te grabo Y vamos a ver Qué tal te sale Porque yo sé que sí Que a lo mejor Dicen mucho Que se cobra más Que Que un camarero Por ejemplo Pero también es Otro tipo de sector Otro tipo de mercado Porque el camarero también Lo malo de YouTube Es que Cualquier otra profesión Que tenga un contrato Tiene tu sueldo En YouTube Un día puedes cobrar más Otro día menos Y un día te puedes quedar sin canal Porque también tiene una normativa Que si te das alta Te borran el canal Claro Es que también está Y claro Está bien hablar De las dificultades Que atraviesan Y luego también Del trabajo Estamos hablando De que el trabajo Hay detrás Pero hay un trabajo Que a muchos Bueno Porque lo han contado Adonis No sé si a ti te ha pasado Esa presión Que también hay Digamos mental Para Desconectas Logras desconectar Y evadirte un poco A ver cuántas visualizaciones Tengo A ver si este contenido Lo sigue la gente ¿Cómo haces ese aspecto Que a mí me parece fundamental Para poder vivir de esto De una manera sana? Claro El problema es ese Que no desconectas El problema es que De lunes a lunes O sea Yo sinceramente Yo no sabía Qué día era hoy O sea Yo sé qué día Que tengo que hacer Porque es mañana o pasado Pero si me dices El sábado tienes que hacer algo Yo no sé qué día es el sábado No sé cuándo cabe Porque yo estoy todos los días Mirando Instagram Mirando redes sociales Mirando YouTube Mirando ideas Hablando con uno Hablando con otro Para mí todos los días Son días iguales No hay días fiestas No hay días libres Son todos iguales ¿Y eso a qué punto Te afecta personalmente? Bueno La verdad es que afecta Afecta en el que Casi vida privada no hay Vida social no hay En plan de estrés Ansiedad Es también que me ha dado Y problemas en plan de Ha habido casos De que sí me ha agobiado Ten en cuenta que por ejemplo Estando en tu casa Y estando 12 horas trabajando Que se meta gente en tu casa Para pedirte una foto O que estén tocando la puerta A las 6 de la mañana Cuando tú te acostaste a las 2 Y tienes que levantarte a las 10 O a las 9 ¿Te ha pasado eso? Sí Ha pasado Y la verdad es que me entra Ansiedad Te agobia Te entra estrés Es bastante difícil esa parte No es fácil Yo sé que esa parte La llevan mucho Bueno porque la cuentan También en esos vídeos Y lo hemos podido comprobar Pero bueno Tratar de llevarlo Porque al final Uno decide Dedicarse a esto Como es el caso tuyo Y trata de De llevarlo bien Pero Yo he escuchado Algunos que dicen Bueno Trato de desconectar En la medida de lo posible Tú me dices que no Que no eres capaz Hay algunos que suben Contenido Y dicen Bueno pues Yo lo que me hago Es un horario Tener un horario Como el que nosotros Por ejemplo Tenemos en nuestro trabajo Y unos límites ¿No? ¿Eso lo has intentado hacer? Eso lo he intentado Pero no me sale Al final y al cabo Siempre tienes el móvil encima Siempre estás en esto Ay se me ha ocurrido esto Voy a apuntarlo Ya que estoy aquí Voy a comprar esto Para X cosa Para un vídeo O oye Vete mañana Voy a visitar a alguien Para hacer un vídeo con él Al final y al cabo Lo intenta Yo lo intento Pero no puedo Pero si es verdad Que he tenido etapas Que he dicho En plan de Lo dejo ahora Voy a estar una semana Sin hacer nada Sin subir vídeo Dos semanas Lo que haga falta Porque si hay etapas Que psicológicamente En plan de estrés Ansiedad Lo he pasado mal Pero al final Lo que he elegido Y a mí me gusta Y es lo que me toca Claro Y que al final Si conviertes esto En un sufrimiento Y te lo dejas de pasar bien También vas a transmitir eso Es lo que hablábamos antes Que lo principal Es que tú te lo pases bien Para generar un contenido atractivo Sí, exacto Lo principal es pasarlo bien Si tú te lo pasas bien Oye, no quiero que Antes de Que todavía vamos a hablar Algunos minutitos más Hablarte Esa familia Que se ha incluido también ahí Que se ha implicado Mejor dicho Porque en los vídeos Está tu hermana Está tu madre Ayer veníamos a su hermana Llorando ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo lo llevan ellos? Digamos, divierte ¿Cómo te diviertes tú? Sí, la verdad es que Lo de ellos fue bastante Diferente Porque no se metieron Porque ellos quisieron Si no los metí yo Porque sí Digo, venir aquí Vamos a grabar esto Y poco a poco Lo fui metiendo La verdad es que Eran bastante Mi madre más reacia A este tipo de cosas Salir Pero al final se divierten Les gustan Y lo hacen también Para ayudarme Para hacer vídeos Y al final La verdad es que es genial La verdad es que encima A muchos se le da bien A mucha gente le gusta Por eso sí Trabajo en familia Sí, sí, sí Otra pregunta Interesante Que a lo mejor Aquellos A los jóvenes Que nos están viendo Hoy día ¿Cómo se monetiza Un vídeo? ¿Por seguidores? ¿Por visualizaciones? ¿Por publicidades Que les llegan a ustedes Para incluirlas En esos vídeos? ¿Cómo es todo ese...? Vale Ahora mismo ¿Cómo se monetiza? Se monetiza Siempre ha sido por visitas Siempre ha sido por visitas Y según la cantidad de visitas Es lo que cobras Pero cada visita Depende de dónde te vean El tiempo que te vean La cantidad de anuncios Que se vea El tiempo que vea el anuncio Depende de todo Después Si el vídeo Aceptan los términos de YouTube En plan de Si monetiza Por insultos Por mil cosas Que suelen meter Y aún así Para llegar Que tu canal monetice Te piden un mínimo De mil suscriptores Y cuarenta mil horas Vistas A partir de ahí Es cuando puedes solicitar Para cobrar Sí O sea Mil suscriptores Como mínimo Mil suscriptores Y cuarenta mil horas Creo que ¿Y ahí de qué remuneración Estaríamos hablando? ¿El mínimo? No Ahí es cuando ya Tu canal puede empezar Puede empezar Sí Vale Vale Un vídeo te puede hacer Un céntimo O un millón Según la cantidad de visitas Bueno Un millón Lo veo difícil Claro Eso quiere decir que Por lo que he entendido André Que yo puedo hacer Un vídeo viral Pero que si no Cumplo esa serie De requisitos Exacto Si no tienes suscriptores Da igual que tu vídeo Sea viral Exacto Pero a partir de ahí Los suscriptores Da igual Los likes Y todo eso No influyen No influyen en el dinero Vale Es que nosotros Somos unos neandertales Aquí Hablando ¿Cómo está evolucionando El sector? Porque yo sé Que YouTube Parece Todavía está ahí Pero es verdad Que Twitch Le está ganando A pasos agigantados Con el mundo streamer Y bueno Y no streamer Porque ahora Se hace cualquier cosa Empezó como Una plataforma Para ver Jugar a la gente Y ahora Se están haciendo De todo Ya se hace De todo ahí Se hacen directos Para hablar de deportes Para incluso Retransmitir deporte Con la referencia Hoy día Que está Ibai Llanos Ahí que lo está petando ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo está el sector Ahora mismo? La verdad es que YouTube ha tenido Momentos mejores Que ahora O ahora Se está levantando Un poco Y ha tomado decisiones Que no han sido Bastante aceptadas Por la comunidad De creador de contenido Y Twitch Ha hecho lo al revés Ha hecho cambios Que si han sido aceptados Y mucha gente De YouTube Descontenta Ha mirado a Twitch O ya dedican Más tiempo a Twitch Ya que por Sus números Tienen mayores ingresos Ahí que en YouTube Así que Uno hace unos cambios Al final es Lo de siempre Cada uno Su empresa Hace unas decisiones Y toma unos términos Y a alguien Le gusta más una que otra Pero si Twitch Lo ha hecho un poquito mejor Últimamente que YouTube Y hablando de ingresos También hay que hablar De impuestos ¿Has pensado tú Personalmente Mudarte también? A Andorra O a cualquier otro país? A ver Impuestos La verdad es que Por ese tema Sí es apelidoso Irse De España Porque la verdad es que Hay momentos que se pasa Por los límites Pero yo voy a ser sincero He estado en Andorra De visita Con mis amigos Y demás No viviendo Todavía soy español Pero yo es que Canarias no lo cambio Por nada Porque el tiempo Ahora mismo allí Está nevando Y aquí hace un sol Que hay gente en la playa Ahora mismo Y yo por esto No lo cambio por nada Eso es verdad Si yo estoy al nivel Como Ibai Que gana tantos millones Al año Creo que es bueno Sacrificarse un poquito De frío Por esa cantidad ¿No? Es decir Que apoyas y entiendes ¿No? A ver Yo lo entiendo todo O sea Cada uno con su vida Hace lo que quiera O sea Al final y al cabo Cada uno decide Bueno, sí, sí Esa es una decisión Y ha habido Muchísima polémica Al respecto Con respecto Al tema de impuestos Y a dónde vivir De momento Estás aquí ¿No? Andorriesto Pasando unos días Vas a quedarte aquí Vas a irte Por ahora voy a estar por aquí Ya mañana No sé dónde voy a estar Pero mi idea Es estar por aquí Y pasar A ver si puedo pasar Mucho más tiempo Pero no se sabe nunca Veíamos en el vídeo de inicio Que lo estabas anunciando Unos juegos Que se llaman NFT Te repito Soy una neandertal Y estos son juegos Que funcionan con criptomonedas Exacto Son juegos Play to end Que juegas y ganas Pero claro Para jugar Tienes que hacer una inversión Para entrar en el juego Y esa inversión Como te la van devolviendo Poco a poco Y hacer como una especie De piramidal Pues vas consiguiendo ingresos ¿No? Hay juegos que han ido muy bien Hay juegos que han ido peores Pero sí es una cosa Que lleva menos de un año Está explotando Y el año que viene El 2022 Va a ser juegos NFT Es más Empresas como Ubisoft Se están metiendo en este mundo Y está creando Su propio juego NFT Y tú has comenzado A meterte ahora ¿No? Es el paso nuevo catado Unos dos o tres meses Llevo en ese mundo Y ahora estoy también Creando mi propio juego Y a largo plazo Tienes algún proyecto Perdón Que estás creando Tu propio juego Sí Ahora mismo llevo ya un mes y poco Creando Trabajando en el proyecto Y para el año que viene Solamente lo lancemos ya ¿Y nos puedes adelantar algo? ¿De qué trata el juego? En plan que trata Temática En plan vikingos y demás Y como saqueo Lo típico La historia vikinga Que ese tipo de juego Fíjate Parece que Estamos ahora Invirtiendo otra vez En la evolución ¿No? Andoni Antes los que jugábamos Valorábamos la evolución gráfica Y ahora parece que Menos gráficos Y más jugabilidad ¿No? Ese es el Digamos El concepto Exacto Porque la curiosidad De estos juegos NFT Que muchos Calidad Lo que viene siendo Triple A Un juego triple A Vas a ver muy pocos Uno o dos Son juegos más básicos Pero lo que más Se mira ahí Es la rentabilidad económica Ya que tú Haces una inversión De X cantidad de dinero Y esperas recuperar ese dinero Y ganar otra X cantidad ¿Eres autodidacta? ¿Cómo has dado el paso De empezar a diseñar Tu propio juego? Solo Conociendo a gente Aprendiendo Sí O sea Aprendiendo Pasando horas Leyendo artículos Viendo vídeos Tutoriales Clases online Todo O sea Yo empiezo a leer Igual que en YouTube Yo el primer vídeo de YouTube Tardé en editarlo Como un día y medio Viendo tutoriales De cómo se corta un vídeo Cómo se une Y cómo se hace La cosa en Photoshop Y así empezaron todo O sea Hasta en 6 años Llegar a diseñar Tu propio juego Sí Ahí estoy A ver Ese es el punto Culmen de esa evolución Es de locos Pero no te he preguntado ¿Qué edad tienes? No sé qué edad tienes 27 Tienes 27 años Y ves esta como La profesión de De tu futuro Yo creo que sí Además de ser La profesión del futuro Sí También de tu futuro O sea ¿Piensas dedicarte A largo plazo a esto? Sí La verdad es que ahora mismo Mi idea es esa Dedicarme ahora mismo a esto Y si salen mal Pues a lo que salga Bueno Y seguir reconvertiéndote Siempre hay cosas Que hacer ahí En ese barranco Siempre hay cositas No hay problema No hay problema Oye pues nada Interesante Conocer este mundo Hacerlo También darlo a conocer A los jóvenes Que por cierto ¿Tú lo recomendarías A la gente Que se animara A este mundo? Yo sí A un joven Que hoy día Está saliendo de Yo lo recomendaría Pero Que tenga otros caminos Que no solamente Tenga lo que viene siendo Youtube O creación de contenido O cualquier plataforma Yo empecé Bueno Tú mismo lo sabes Yo trabajaba Y a la vez tenía esto O sea Yo trabajaba Y estaba en Youtube Trabajaba Y primero empecé estudiando Después trabajando Y Hasta que decidí ya Con un dinero que tenía ahorrado Darle todo Porque veía futuro Pero De una Dejar los estudios O el trabajo No lo recomendaría Sobre todo porque Es algo muy volátil Así que cuando tú Tengas algo seguro Ahí ya te puede dar el paso Pues buen mensaje ¿No? El que dan La mayoría La mayoría Siempre comentan esto ¿No? El tener formación Y luego Oye Si esto sale Pues por qué no Exacto Siempre tienen un plan A Y un plan B Y la formación nunca está de más Exacto Que estuvieras tú Yo lo dejé Lo que viene siendo Bachillerato Me hice bachillerato Y de ahí no hice más allá Vale Bueno Pues ha sido muy interesante A mí me ha encantado Conocer un poquito más De tu mundo Me alegro Me alegro Oye Andoni Fifa Muchísimas gracias Y nada Que te siga viendo bien las cosas Te seguiremos por ahí Gracias a ustedes Yo tengo dos pequeños Ah bueno A dos no A uno Que a lo mejor algún día Te ve algún vídeo por ahí Seguro Genial Entonces Muchas gracias a ustedes Ha sido un placer Ha sido un placer Andoni Lo mismo digo Gracias Alba vamos a continuar Y ya la recta final Ya recta final de nuestro programa Que como siempre Nos hemos alargado Vos distendido más De lo habitual Pero llega Una parte fundamental Del programa Que es esa charla Con los jóvenes Que se van a convertir A continuación En protagonistas Pues sí Y en una actuación musical Que ya les adelantamos Que les va a gustar De uno de los jóvenes Que va a estar con nosotros Y que seguro Que les va a dejar Con la boca abierta Yo creo que sí Yo creo que sí No lo he escuchado Voy a ver A ver con qué nos sorprenden A la vuelta Aquí en Moana Diario Ya para cerrar En la recta final Esa charla Con jóvenes De nuestro municipio Y esa actuación musical